se ha liberado y ya está completamente disponible la primera compilación del 2022 para windows 11 hablo de la build 22 mil 526 y estas son todas sus novedades vámonos con esa intro y comenzamos y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo destacando que ya está disponible completamente liberada la primera will para windows 12 en 2022 en el canal de will 22 mil 526 con la index acción más rápida en el explorador de archivos bueno hay que centrarnos en todas las novedades pero a destacar el contexto que windows 11 will 22 mil 526 ahora se dirige a los usuarios en el canal de desarrollo y no incluyen nuevas funciones ni mejoras importantes según las notas de la versión la actualización de vista previa que se lanzó el día de ayer se trata de correcciones de errores menores y también incluye cambios internos para mejorar la experiencia con los art books la actualización acumulativa se titula windows 11 insider preview 22 mil 526 r pre-rollays y ya deberías poder obtener las si estás en el canal de desarrollo para aplicar los cambios al sistema operativo de la obviamente observar ahí en la parte de configuración en la actualización y desde permanecer y debe estar unido perdón al programa de windows insider para poder localizar las actualizaciones la compilación 22 mil 526 no está vinculada a ninguna versión en particular pero los cambios incluidos en la actualización de vista previa se dirigen a todos a fines del verano la compilación 22 mil 526 no está vinculada a ninguna versión en particular pero los cambios incluidos en la actualización de vista previa se dirigen a todos prácticamente a finales de verano eso es porque es un válido se está programado para finalizarse en verano e incluirá la mayoría de los cambios de la wind 22 mil 526 recuerda que la compilación 22 mil 526 es el canal de desarrollo y puede que no sea completamente estable ahora bien entrando en cuanto a las novedades microsoft está experimentando con una nueva función en la que windows 11 en alt más data aparecerá como ventanas en lugar de pantalla completa además microsoft también está introduciendo soporte para voz de banda ancha al usar productos de apple airpods y bueno este cambio beneficiará a los airpods airpods pro también airpods max desde la actualización de la vista previa de funciones la calidad de audio de las llamadas de voz mejorará significativamente algunos casos y bueno la actualización de windows 11 también debería ser que la indexación de las ubicaciones de los archivos sea más rápida para que los usuarios puedan encontrar archivos importantes en el explorador de archivos una forma completamente rápida para los clientes empresariales microsoft ha realizado un cambio para habilitar la credencial guard de forma para determinar en windows 11 y bueno está en la versión enterprise esto se aplicará a las pcs con licencias de 3 y 5 están unidas a la empresa y otras mejoras en cuanto a windows 11 will 22 mil 526 es que microsoft ha solucionado un problema que puede evitar la búsqueda en el explorador de archivos y luego bloquear el explorer punto exe microsoft ha solucionado problemas en el control flotante de búsquedas recientes y microsoft también ha mejorado la resolución de los iconos de aplicaciones que aparecen en los resultados de búsqueda y microsoft ha solucionado problemas con la colección de sput light que había fallado en compilaciones anteriores y microsoft ha solucionado un problema por el cual la placa de widgets de windows pueden no tener la resolución correcta se ha corregido otro error que provocaba que el tablero de widgets estuviera temporalmente en blanco y bueno prácticamente son todas las novedades en cuanto a la will 22 mil 526 que puedes ir directamente a configuración de windows dirigirte al programa insider localizar buscar las actualizaciones así es que para que puedas instalar y reiniciar tu sistema y de este modo que se apliquen las correcciones necesarias así es que hasta aquí estaré dejando todo esto recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima master tuto fuera pesado y